Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una emisión más de EMP. Yo soy Mitzi. Yo soy Ana. Y el día de hoy nos encontramos con Homie MC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio que me brindaron. Ya tenía tiempo que habíamos quedado, pero no había podido venir. Hoy he conocido a muchas chicas, ¿sabes? Pero a muy pocas mujeres. ¿Cómo surge este proyecto y a qué es lo que tú haces? Ah, pues mira, yo canto lo que es el género de rap, el hip hop. Todo esto surgió desde que yo iba a la secundaria, ya son unos ayeres. Pero pues todo empezó cuando nos empezó a llamar la atención a mí y a unos primos de que salíamos y veíamos a los rondallos con sus guitarras y todo eso. Y pues lo intentamos, primero así con guitarras y todo ese show, pero nos dimos cuenta como que no, queríamos algo un poco más difícil, algo que llamara más la atención. Y iniciaste tú solo con una banda o algo así? Pues fíjate que siempre sé solo y hasta la fecha sigo igual, ¿no? Pero he pertenecido a varios colectivos, lo que es este, a Flota Bea, que era Bella Irosa, al grupo de la AMD. Siempre éramos un grupo que siempre nos juntábamos en una esquina el 11 de julio a cantar, no sé, intentar sacar cosas nuevas. Eso era más que nada lo que siempre hacíamos. ¿Y por qué decidiste ponerte ese nombre? ¿A qué viene? ¿De qué te inspiró? O como, cuéntanos. Bueno, pues mira, homie viene de una palabra de inglés, o sea, lo puedes interpretar de varias maneras, como amigo, colega, como hermano, si tú quieres verlo de esa manera, ¿no? O sea, yo antes tenía una herramienta un poco más estrafalaria. Siempre me decían, hey, what up, homie? Y yo decía, pues, nada, ¿no? Nada más dando el rol o así. Y entonces, pues, empezó a quedar, y a quedar, y a quedar, y a quedar, y desde ahí salió homie. O sea, ya todos mis amigos, pues, ya me conocen hasta la fecha así, como homie. ¿Y cuál es su inspiración? Nos comentas que, pues, surge así, espontáneo, pero ¿tienes alguna inspiración en particular que digas, uh, algo, una chava, que digas, no, yo le quiero hacer una canción a ella, o algo así? Pues, fíjate que siempre, siempre me he inspirado en las chicas, ¿no? Porque, pues, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. Es lo que te pierdes. No importa si es alta, delgada, gordita, chaparrita, ¿no? Una mujer es, tiene esas, esas, no sé, o sea, es que no sé cómo explicártelo, ¿no? O sea, siempre... Se nota cómo lo dices, con esa pasión. Es que no sé, o sea, si algo tengo de un vicio es el amor hacia una mujer, ¿no? O sea, siempre, pues, siempre me ha gustado estar con una chica y dedicarme al 100 con ella, ¿no? Y ya si sale música, adelante, ¿no? Y si los caminos tienen que abrirse, pues, sí, también, ¿no? Te duele y todo, ¿no? Pero, pues, aún así, no pierdo la fe y la esperanza, ¿no? De encontrar a la chica que se quede conmigo así, siempre, ¿no? La princesa. Y bueno, por ejemplo, me imagino que cuando tú empiezas una canción, a lo mejor ya tienes una idea, o va surgiendo así espontáneamente. Pues yo podría decir que es un poco de ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando es total así de que yo quiero cantar específico sobre algo, voy estructurando toda una idea, ¿no? O sea, voy escribiendo, voy sacando todo lo que es, este, todas mis ideas, ¿no? Así como que en bruto, ¿no? Pequeños párrafos regados por todos lados. Y ya lo empiezo a estructurar. O hay veces que realmente, pues, sale y así como sale, digo, va, queda así, ni más ni menos. Así me gustó. Las rosas ya nos sirven para convencer. Platícanos acerca de tus canciones. ¿Tienes, cuántas canciones has grabado, has grabado o no has grabado? Mira, ahorita tengo varios proyectos en puerta. Por ejemplo, tengo mi LP que se llama Revuelos del Corazón, que salió más o menos a mediados del 2000, que te gusta, 9, 8, por ahí así. Y, pues, ahorita tengo, inclusive, un video en YouTube que se llama, precisamente, titular de ese álbum, que se llama El Ángel de Mi Vida. Estuvo con producciones de lo que es Grupo Rapsodia. Me apoyó bastante para lo que fue ese álbum. Ahorita lo que estoy haciendo, estoy haciendo un demo que se llama Las Dos Caras. O sea, habla de cómo acerca, por una parte, las promesas de los novios, ¿no? Que siempre es el de voy a estar contigo siempre, el de siempre quédate conmigo, el de no sé qué hacer sin ti, ¿no? Y todo, ¿no? Y que cuando empiezan los problemas y todo, se va al carajo. Se pierde. Se pierde, exacto, ¿no? Y ya es, no te conozco, no nada. Pues no, no suele pasar esto, ni crean. Es que le digo. Y bueno, ¿tú tienes un estudio propio donde grabas tus canciones? Sí, es un estudio casero, más que nada, pero... Es donde estamos empezando todo este movimiento, ¿no? De hecho, el estudio se llama Primer Paso Producciones. Y pues toda esa idea surgió, ¿no? Porque siempre andábamos tocando puerta tras puerta, ¿no? A ver quién nos daba un apoyo, nos echaba una mano, pues nada, ¿no? Hasta que, pues decidimos hacerlo nosotros mismos y abrirle la puerta y el espacio a quien quisiera. Al que tocara la puerta, ¿sabes qué? Adelante, ¿no? La oportunidad que a nosotros nunca nos dieron. Oye, platícanos acerca de tus experiencias arriba del escenario. Ha habido experiencias muy padres y desagradables, supongo, pero platícanos alguna de estas experiencias. Una que otra, una que otra. Una que otra, no más una. Bueno, mira, experiencias agradables, mi primer demo, o sea, eso jamás se me va a olvidar. Me acuerdo que yo iba caminando por Ciudad Saúl, precisamente, veníamos de una fiesta, de un cotorreo, veníamos cantando. Y no sé cómo volteo y veo a un chico que estaba llorando con su novia o su ex, no sé qué era en ese momento, dedicándole mi canción, o sea, la del ángel de mi vida. Le dice, es que oye, todo lo que dice esta canción, dice todo lo que pasó aquí, de todo lo que él habla, es lo que yo siento por ti, dice. Dice, no tengo ni la mínima idea de quién sea, pero desde que la escuché dije, esto es tú y yo. Y así yo solo seguí caminando y dije, órale, qué padre, o sea, es algo que te mueve, te motiva. Bueno, mira, a ver, tengo entendido que tú estás así como que en un tema más serio, no tienes algo con nadie, no sé, a ver si no se enojan, no, pero pues, a darle. Muy bien, señorita, aquí me encuentro, a ver, estoy observando la vida nerviosa con las manos cruzando, lo único que espero es su reflejo, el latir de su corazón que me deja perplejo. Quiero decirle que su cabello es hermoso, me recuerda a la luna noche y a todas esas bellas que siguen con derroche, no importa la edad ni el momento, lo único que le digo es que la verdad que siento es sincero. Platícanos también acerca de, no sé, ¿tienes algún disco con estas canciones que nos platicas o estás en proceso de algo así? Mira, ahorita estamos en proceso, como ya les había dicho que estoy armando todo lo que es el estudio y todo eso, ahorita lo que tenemos, ahorita nada más es, las canciones están online, están en Goer, están en SoundCloud, y todo, o sea, realmente no hemos tenido el presupuesto para darlo, ¿no? Es lo que buscamos los apoyos y todo eso, porque apenas los estamos armando, pero, pues sí, no falta quien ya escuchó las rolas y nos dice, oye, pues ven a cantar conmigo, ¿no? O preséntanos a alguien con quien podamos movernos y todo eso, y pues ahí va ahorita todo, o sea, realmente todo ahorita, todo el material sigue arriba en los Facebook. Y bueno, ¿qué sigue para ti a partir de este momento? ¿Tienes algunos eventos en los que te vayas a presentar? Fíjate que los eventos ahorita los acabo de tener, ahorita me hacen falta que me confirmen unas presentaciones, pero ahorita en lo que es en cuanto a proyectos, tengo, queremos armar una canción que sea con rock, una banda de rock, pero que tenga el tono de ambos géneros, ¿no? Rock y rap, y ahorita es lo que estamos viendo, o sea, tenemos varias bandas contempladas, como Lonjas Nel, que pues de hecho ahorita es lo que estábamos en pláticas y a ver qué sucede, ¿no? Armar todo, queremos armar todo un LP distinto a lo que ya hay. Wow, eso está muy lindo, ojalá y se te haga. Y bueno, ¿alguna red social donde te podamos encontrar? Ah, pues, más que nada me la paso en el WhatsApp, pero en el Facebook igual, o sea, me encuentran como Jomi Cortés, ahí es donde lo pueden encontrar, o la página que es Jomi MC. ¿Qué van a estar apareciendo? ¿Son las únicas que tienes? ¿YouTube o algo así? Ah, pues la cuenta de YouTube, pues sí, no me acuerdo del nombre del canal, porque me lo hicieron, pero de todas maneras, ahí se publican los links, en el Face, en todo eso, pues ya cuando sacamos el video, pues ahí están. De hecho ahorita vamos a hacer un nuevo video y estamos buscando a las instalaciones y a la modelo. Bueno chavos, esto fue todo por hoy, yo les recuerdo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Mitzi. Yo soy Ana. Y yo soy Jomi Cortés y esto fue una transmisión más de EMP. Vamos jóvenes, a darle que luego es tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!